Bueno, buenas tardes, yo soy Ruén Jiménez Marrufo, soy arquitecto de software en Icinetic y él es mi compañero Héctor Miras, que es radiofísico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Hoy os vamos a hablar un poco de CloudMC, que es una plataforma para paralizar simulaciones de Monte Carlo aplicadas a radioterapia, a problemas de transporte de radiación. Este proyecto es un poco curioso, nació hace ahora aproximadamente un año, en el que estábamos mi compañero y yo en un bar de allí de nuestro pueblo de Brenes, tomando unas cervezas y él nos comentaba que para su doctorado estaba haciendo unas simulaciones con algoritmos de Monte Carlo y tenían los dos portátiles de su casa más el sobremesa encendido durante 3 o 4 días al 100% de CPU, aquello simulando historias, lanzando fotones y simulando. Y bueno, tú sabes, las cosas de allí de Sevilla, estará ardiendo el ordenador, le decíamos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar en que se podría hacer de alguna manera alternativa. Empezamos a plantearnos por qué no llevarnos esas simulaciones a algún entorno de Cloud Computing, por qué no usar alguna estrategia de paralización como más Reduce. Y bueno, todo ese trabajo de este año ha desembocado en lo que tenemos ahora de CloudMC. Un poco la estructura que le vamos a dar hoy a la charla es un poco la línea temporal. ¿Cómo surgió ese problema? ¿Cómo Héctor nos planteará un poco la introducción? ¿A qué se dedica él? ¿Cuáles son los problemas que él tiene? ¿Por qué usa el algoritmo de Monte Carlo para simular problemas de transporte de radiación? ¿Cuáles son los problemas con los que se encuentra? ¿Qué beneficios puede extraer de utilizar Cloud Computing? Y de la paralización que podemos lograr con algoritmos de MapReduce. Y a partir de ahí os introduciré yo un poco el resultado, la solución que intentamos darle a ese problema, que es CloudMC. Intentaremos arrancar una pequeña demo, lanzaremos una simulación que en condiciones normales tardaría unas 8 horas de computación. Vamos a lanzarla en 50 máquinas para intentar tenerla en 20 minutos aproximadamente. Si nos da tiempo vemos el resultado. Y mientras que ejecutamos la simulación, pues vamos viendo un poco las tripas del proyecto, la arquitectura, qué estrategias hemos seguido para hacer el MapReduce, para la paralización, cómo hemos logrado la elasticidad de la aplicación, cómo hemos aumentado la productividad en este proyecto utilizando un generador de código, que es Radark, y después cómo hemos aplicado esta solución, CloudMC, a problemas reales para obtener resultados en el área de radioterapia. Y al final veremos un poco qué alternativas, si estamos un poco reinventando la rueda, qué otras alternativas hay a lo que hemos hecho nosotros, hacerlo desde cero. Y si nos da tiempo, veremos el roadmap y si nos da tiempo veremos los resultados de esa simulación. Y un poco preguntas. Antes que nada, también, antes que dejaros con Héctor, que os explique un poco una introducción a la radioterapia, os comento que el proyecto, aunque estamos aquí solo dos, también, bueno, el es Héctor Mira, ya lo he presentado, trabaja en el Departamento de Física Médica del Hospital Vicente Macarena. También ha colaborado con nosotros Carlos Mira del Río, que es trabajar en el área de I+.D. de la empresa WeDoIt, allí también en Sevilla. y también Carlos Gómez, que es especialista en Física Médica también, que en este caso trabaja en el centro de protonterapia Paul Scherer Institute de Billigain, en Suiza. También ha colaborado con nosotros en este proyecto. Y también comentaros un poco que lo que me gustaría que os quedárais con eso, en que como un proyecto que surge de una conversación informal, que lo llevamos a cabo simultáneo con nuestros trabajos, con otros proyectos, echándole fines de semana, echándole horas por las noches cuando podemos, pues hemos conseguido publicarlo hace poco en el tercer workshop de planificación de tratamiento de Montecarlo, a nivel europeo, con bastante buena aceptación, y también hemos conseguido que nos lo publiquen en el siguiente número de una de las revistas más prestigiosas internacionalmente, en el campo de la física médica, que es Physics and Medicine and Biology. Pues sin más, le doy la palabra a mi compañero Héctor, que os introduzca un poco los problemas que desembocaron en CloudMC. Bueno, pues nada, ya me ha presentado Rubén, pues simplemente deciros que soy especialista en física médica, trabajo en un hospital, para que sepáis un poco a lo que me dedico, un físico médico aquí en España, solamente es un especialista en radiaciones. Mi trabajo en el hospital consiste, bueno, nosotros tratamos todos los temas relacionados con las radiaciones que hay en el hospital, por tanto una de las áreas más importantes, evidentemente va a ser el área de radioterapia. La radioterapia, para quien no lo sepa, pues consiste en realizar tratamientos de enfermedades generalmente cancerígenas, a partir de radiaciones ionizantes. Por tanto, la complejidad de la radioterapia es que necesita realizar una serie de diseño personalizado, del tratamiento para cada caso, y ello conlleva una serie de cálculos bastante complejos, porque la física de interacción-relación-materia es una física bastante compleja, y, bueno, pero por otro lado, hay que tratar a los pacientes, se tiene que tratar de una forma rápida, y hay que hacer algo. Por otro lado está el tema de la simulación en Monte Carlo. Simulación en Monte Carlo son el método más exacto, más preciso, para los cálculos de problemas de interacción-relación-materia. Entonces, lo lógico sería pensar que en la terapia utilizan los métodos Monte Carlo para hacer estos cálculos. Bueno, pues esto no es así, porque, lamentablemente, los métodos de simulación en Monte Carlo consumen muchos recursos computacionales, tanto de memoria como especialmente de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy por hoy en radioterapia? Pues utilizar una serie de algoritmos, unos programas que tienen unos algoritmos aproximados que permiten hacer los cálculos con más rapidez. Aunque yo os digo que lo ideal sería poder utilizar estos métodos Monte Carlo. Bueno, y aquí es donde entraría en acción pues Cloud Computing, ¿no? Esto es la solución que se nos ocurrió para poder acercar estos métodos Monte Carlo al ámbito de la radioterapia. Bueno, simplemente comentaros lo que ya os he dicho un poco de qué consiste la radioterapia. Es un tratamiento de enfermedades cancerígenas con radiaciones. Para ello necesitamos una fuente de radiación. La fuente de radiación hay de muchos tipos. Pueden ser pequeñas cápsulas que no tienen material radioactivo, que se introducen o dentro del tumor o alrededor. O, como lo que veis en la figura, ahí a la derecha, eso es un acelerador lineal de electrones. Es un acelerador de partículas, pequeñito, que lo que hace es acelerar electrones a altas energías para producir después rayos X de alta intensidad y el tratamiento de radioterapia consiste en concentrar altas dosis de radiación en la zona de tratamiento, evitando la medida de lo posible irradiar tejido sano o órganos de riesgo. Aquí abajo veríamos un ejemplo de un tratamiento de radioterapia, lo que consistiría en irradiar al paciente con distintos angulaciones para, de forma que los haces, confluyan, en este caso la próstata, que es donde está el tumor. Para realizar estos cálculos, como comentaba, los radiofísicos nos dedicamos a diseñar este tratamiento, nos llega el caso, estudiamos cuál es el mejor diseño para el tratamiento y hacemos los cálculos correspondientes. Para esto utilizamos unos programas que me voy a referir a ellos como planificadores, realmente se llaman sistemas de planificación de tratamientos de radioterapia. Bueno, los planificadores estos, ya he dicho que utilizan algoritmos aproximados para poder hacer estos cálculos de una forma rápida. ¿Cuál sería la importancia de poder incorporar estos metros Montecarlo a los sistemas de planificación? Pues, como ya he dicho, se conseguiría una mayor precisión en los resultados. Y ello, ¿esto qué conllevaría? Pues, a poder hacer tratamientos más complejos, más complejos y más exigentes. Es decir, cuanto más dosis seamos capaces de dar en la zona de interés, mayor seguridad tenemos de que estamos destruyendo las células cancerígenas, pero a la vez queremos dar el mínimo de dosis a los órganos de riesgo. Esto, en algunas situaciones, resulta un tratamiento, una cosa compleja. Pues, si disponemos de este algoritmo, de estos métodos Montecarlo, que nos aseguran que la precisión va a ser muy alta, pues, podemos hacer los tratamientos tan complejos como queramos. Lo que se traduce al final, una mejora a la calidad de los tratamientos, es decir, en que se curarían más pacientes con la radioterapia. Bueno, una pequeña introducción a los métodos Montecarlo. Métodos Montecarlo, así en general, consisten en utilizar números aleatorios para resolver problemas matemáticos. Eso, cualquier programa que utilice números aleatorios para cualquier resolución de algún problema, eso es un método Montecarlo. Por otro lado, la física de radiaciones es una física intrínsecamente probabilística. ¿Qué quiere decir? Que la información que nos da la física de la interacción de radiación en materia es de naturaleza probabilística. Quiere decir que si tenemos... Bueno, aquí no se ve prácticamente nada, ¿no? Bueno. Aquí lo que se ve es una simulación de una partícula que entra en un medio. Lo que me refiero es que dada una partícula de radiación que penetra en un material, no podemos, la física no es capaz de predecir la trayectoria exacta de esa partícula de material. No porque nos falte información, porque todavía no se sepa bien cómo funciona, no, porque la naturaleza es así. Lo que conocemos con precisión es las probabilidades de cada una de las interacciones y de las cosas que le pueden pasar a la partícula durante su recorrido. Es decir, dada una partícula en un material, la probabilidad de que la siguiente interacción sea de un tipo o de otro, sea efecto Compton, foteléctrica y tal, que se desvíe en una determinada dirección o en otra. Todas esas probabilidades las conocemos a la perfección. Si unimos los métodos Monte Carlo con la física de radiaciones, tendríamos ya las simulaciones Monte Carlo aplicadas a los problemas de transporte de radiación, que ya veis un poco en qué consiste. Consiste en reproducir de la manera más fiel posible la realidad. Sabemos cuál es la física que gobierna estos procesos. Tenemos unos métodos Monte Carlo que simplemente son los generadores de números aleatorios que lo que estamos haciendo es lanzar un experimento y simular lo que pasaría en la realidad. Aquí no se ve muy bien, pero les digo que estas tres primeras imágenes lo que se observa es un electrón entrando en un medio, tiene una trayectoria errática, va interaccionando. Esto sería una simulación Monte Carlo para un electrón. Todo el recorrido del electrón en el material esto se conoce como el nombre de historia, o sea, todo lo que le pasa a una partícula desde que sale de la fuente de radiación hasta que acaba absorbida por el medio se llama historia. Pues una simulación Monte Carlo al final es la suma de muchas historias, que es lo que tendríamos aquí. Aquí tenemos una de electrones. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque estas historias son independientes. Una no afecta a las demás. Esto nos va a permitir paralelizar el problema. O sea, dividir una simulación de la cantidad de historias que queramos, dividirla en el número de máquinas que queramos, con lo cual así conseguiremos reducir el tiempo. ¿Qué más? Bueno, deciros también que la precisión de los métodos Monte Carlo depende, pues, como son unos métodos estadísticos, dependen del número de historias que se simulen. Cuanto más historias simulemos, más parecido la realidad será el resultado que tengamos. Esto es un ejemplo de una representación gráfica de lo que sería la simulación del cabezal del acelerador que hemos visto antes. Empieza con unas electrones que inciden sobre un material que genera radiación de rayos X de alta energía que pasa por unos sistemas de colimación que le dan forma a LAS. Esto sería un ejemplo de cómo se ha caracterizado la geometría del problema y una simulación de esa parte del acelerador. Bueno, pues esto, toda la situación en la que me encontraba yo hace un año, como comentaba Rubén, cuando estaba haciendo las simulaciones para la tesis, que, pues, lo que estaba haciendo era caracterizar una semilla radiactiva de yodo y, bueno, tenía que hacer una serie de simulaciones que necesitaban mucho tiempo de cálculo. Pero, bueno, en resumen, tenemos que las simulaciones de Monte Carlos son los mejores algoritmos para el cálculo de problemas de interacción radiación-materia, pero que son muy costosos computacionalmente. Hay diversas formas de ahorrar tiempo, de conseguir reducir los tiempos de cálculo, pero la más, la mejor es la paralización del problema. ¿Por qué? Porque es la que es más eficiente en la reducción de tiempo, además de que la paralización de la simulación no repercute sobre la precisión de los resultados. Vamos a paralizarlo todo lo que queramos, que el resultado final va a ser el mismo que si lo hiciésemos en una sola máquina. No estamos haciendo ninguna aproximación ni nada. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de qué consistiría la paralización de una simulación. Simplemente esa misma simulación que se haría en una máquina la haríamos en el número de máquinas que fuesen, pues le teníamos que decir que el número inicial de partículas que queríamos simular lo dividimos por el número de máquinas, le cambiamos unas semillas iniciales que necesita el generador de números aleatorios porque si no las cambiamos estaríamos simulando en todas las máquinas la misma simulación, con lo cual no estaríamos haciendo nada. Entonces habría que reiniciar estas semillas iniciales y, bueno, finalmente mezclaríamos los resultados. Bueno, esto de parecer las simulaciones de Monte Carlo realmente no es nuevo, esto no lo hemos inventado nosotros, esto se lleva haciendo mucho tiempo, lo que pasa que antes esto era una cosa que solo era accesible según qué departamentos de universidades que disponían de clusters que o se construían ellos o realmente por ejemplo los hospitales pues no disponemos de esta infraestructura. Entonces, ¿qué problemas tiene un servicio de radioterapia? Por ejemplo, no puede pretender hacer simulaciones Monte Carlo para los tratamientos en un cluster porque eso requiere una inversión inicial más o menos grande, hay que comprar el cluster, una inversión después económica y personal y tal para mantener esa infraestructura. Bueno, pues todos estos problemas los solucionaría el uso de la computación en la nube. Y en este aspecto, o sea, sí que somos un poco más novedosos, solo hay una publicación anterior a la que vamos a presentar ahora relacionada con el uso de computación en la nube y simulaciones en Monte Carlo. Es una cosa que todavía no parece ser que se está desarrollando. Finalmente, incidiendo en la importancia del uso de los métodos Monte Carlo para los tratamientos, para el cálculo de tratamientos de radioterapia, ya hemos dicho qué es lo que necesita la herramienta que tengamos, qué es lo que debe aportar para poder usar estos métodos Monte Carlo de los tratamientos de radioterapia. Pues que reduzca esos tiempos de cálculo a tiempos clínicamente razonables y que sea económicamente viable. Bueno, pues supongamos que con la herramienta que nosotros hemos desarrollado realmente ya se podría hacer alguna cosa de este tipo. Supongamos que la acoplásemos a un sistema de planificación de tratamientos que lo que haría es que una vez terminada el diseño del tratamiento lanzaría el cálculo la nube paralizado pues el número de instancias que quisiéramos. Por ejemplo, en este caso en este ejemplo que ponemos aquí imaginaos que el tiempo necesario para un cálculo de un tratamiento son unas 100 horas de computación y que podemos ejecutarlo en paralelo en 100 máquinas. Bueno, pues esto en la herramienta que hemos desarrollado hemos hecho algunas pruebas y tal podemos estar hablando de reducir el tiempo a entre una y dos horas. Esto es un tiempo ya razonable para poderlo usar en la práctica clínica. Y vamos a hablar un poco de económicamente esto que supone. Bueno, pues al precio al que está una máquina extra pequeña de Windows Azure por ejemplo que es un precio bastante barato esto supondría un coste de unos 2 euros por plan o sea por tratamiento muy barato. Si esto lo llevásemos a un hospital en los que hacen 1000 pacientes por año pues acabaríamos hablando de un coste de 2000 euros por año. O sea, realizar cálculos con Montecalo en 1000 pacientes por año es un poco una exageración no es necesario a lo mejor calcular todos esos tratamientos con la herramienta más precisa pero bueno para que os hagáis una idea y en comparación lo que puede costar un clúster de unos del orden de 100 núcleos ya se comercializan unos clústeres así más pequeños que ya están integrados todos los procesadores pues puede costar alrededor de unos 20.000 euros a lo que habría que añadirle pues todo el coste de mantenimiento y tal esta cifra pues equivale a 160 años de tiempo de computación en la nube en una máquina de este tamaño es una idea de que es una solución que económicamente es muy viable ya os dejo otra vez con Rubén que os explicará un poco los detalles de la aplicación bueno una vez visto ha comentado Héctor la problemática y como la paralización de las simulaciones de Monte Carlo podría ayudar a la radioterapia diseñamos CloudMC como os hemos comentado ya es una plataforma para paralizar simulaciones de Monte Carlo enfocadas a los problemas de transporte de radiación en este caso se ha implementado sobre Windows Azure que era la plataforma con la que nos sentíamos más cómodos teníamos más know-how en esta tecnología y la paralización se lleva a cabo utilizando una estrategia de MapReduce que comentaremos más adelante hay que recalcar las tres premisas sobre las que hicimos el diseño de este proyecto de CloudMC el primero era que tenía que ser no intrusivo es decir no nos valía con que coger aplicaciones de Monte Carlo y modificar el código para paralizarlo eso no podíamos hacerlo porque no abarcamos todas las herramientas que podíamos utilizar hay bastantes en el mercado y además el nivel para modificar el nivel técnico que tienes que tener para modificar esto es bastante alto entonces debía ser no intrusivo debía ser múltiple aplicación es decir debíamos poder subir a la plataforma de paralización cualquier tipo de las aplicaciones de simulación con Monte Carlo que hay en el mercado actualmente como Penelo, P, Gen4 y por último debía ser muy elástico no nos valía con volver a tener el mismo problema del cluster no nos valía tener recursos reservados en la nube durante cierto tiempo porque si no gente como Héctor o cualquier investigador no podría mantener esa esa infraestructura a nivel económico entonces debía ser algo que ante un pico ante una simulación reservamos recursos utilizáramos esos recursos para esa simulación y después los destruyéramos no tuviéramos que seguir pagando por esos recursos o sea que una hora de simulación nos costara una hora no más bueno vamos a ver un poco antes que contaros más de las tripas y demás del proyecto podemos ver una demo un poco del proyecto en marcha ClauMC como veis en la url clausmontecarlo.clauapb.net tenemos ya una pequeña beta en la que podemos entrar con nuestro usuario y podemos ir a la parte de simulaciones donde tenemos una lista de simulaciones que cualquier investigador puede tener precargadas con diferentes tipos de algoritmos vale tenemos alguna bueno podemos editarlas para ver el contenido de esas simulaciones como veis lo que tenemos dentro de esas simulaciones es el paquete o sea los ejecutables de ese código montecarlo que queremos lanzar en paralelo además tenemos las instancias sobre las que queremos ejecutar la aplicación bueno y el tipo de montecaldo directamente vamos a ejecutar esta que tengo precargada esta big data vale en 50 estancias así que la pongo la lanzo vale vamos y vamos a y vamos a dejarla ejecutando mientras que seguimos viendo un poco las tripas vale constantemente pues se va actualizando la rejilla de simulaciones veis ya tenemos ya ha comenzado la simulación ahora os voy a contar todo ese proceso que hay por dentro para que esto esté funcionando en que consiste vale pero bueno dejamos aquí las 50 máquinas lanzando la aplicación vale una aplicación que como he dicho pues tardaría en condiciones normales 8 horas vale ya está empezando la primera simulación veis bueno y ahora a lo largo de la sesión pues irán simulando el resto vale si nos da tiempo pues vemos los resultados vale seguimos un poco eh os comento la arquitectura como hemos diseñado la arquitectura de CloudMC nos hemos basado como he dicho en Windows Azure utilizamos Hosted Services en este caso un web role que es lo que veis aquí a la izquierda en azul en el que bueno hemos diseñado una capa de interfaz de usuario arriba que es la responsable de la interacción la que habéis visto ¿no? está hecha con una SPNMVC3 en este caso una capa de servicios que básicamente se encargan de la lógica de negocio de todo que sería el cruz de simulaciones de usuarios además de ejecutar el MapReduce y de iniciar y parar las simulaciones vale una capa de entidades bueno donde tenemos toda esa gestión de metadatos de simulaciones usuarios una capa bastante importante que es la factoría de MapReduce que es la que nos da los objetos mapper y reducer para llevar a cabo la paralización de la simulación una capa de provisioning que es la que se encarga de llevar a cabo la elasticidad es decir cuando lanzamos una simulación los recursos que tenemos consumidos en Azure son los mínimos que nos deja la plataforma una instancia de cada cosa y en el momento que llega una simulación como la que hemos lanzado que le hemos dicho queremos 50 máquinas pues automáticamente esa capa de provisioning nos monta los 50 worker roles las 50 máquinas que empezarán a ejecutar el trabajo pues todo eso lo lleva a cabo la capa de provisioning que veis ahí con con el o sea comunicándose con el service management que eso es un componente de Windows Azure ahora lo veremos y bueno por último una capa de repositorios que es la que se encarga de hacer la persistencia de los metadatos tanto utilizamos tanto un SQL Azure para lo que son los metadatos de usuarios simulaciones ¿vale? como utilizamos blobs también del storage de Windows Azure para todo lo que son en sí los ficheros de la simulación y después todo esto se coordina con una comunicación asíncrona utilizando colas de mensajes también de Windows Azure ¿vale? os cuento la secuencia esto que está pasando ahora mismo por debajo ¿en qué consiste? pues cuando lanzamos una nueva simulación como la que hemos lanzado bueno el primer paso sería crearla subirle el paquete de ficheros esos ficheros que vamos a querer lanzar bueno eso lo teníamos ya precargado ¿vale? para que no hiciera falta el uploading de contenido ¿vale? que es bastante lento una vez que ya la tenemos arriba cuando la lanzamos como vemos que es lo que hemos hecho pues lo primero que hacemos es guardamos ese estado de ejecutándose en el SQL Azure en los metadatos ¿vale? y los archivos de la simulación son subidos al storage de Azure si no estaban ya ¿no? como en este caso ¿vale? una vez que se lanza el mensaje se generan N mensajes de inicio de simulación ¿vale? en esas colas asíncronas de Azure los workers bueno el mapper primero lo que hace es hacer la fragmentación de la simulación en partes ahora vemos cómo ¿vale? en la siguiente slide crea los N las N máquinas que van a llevar a cabo la ejecución con el provisioning ¿vale? y manda los mensajes de inicio de simulación ¿vale? la ejecución en paralelo ya están las 50 máquinas como en este ejemplo levantadas y lo que van haciendo es cuando cada vez que se levanta una máquina lee un mensaje de inicio de simulación entonces cada vez que una máquina cada vez que una máquina lee un mensaje de inicio de sesión ejecuta una simulación fragmentada y lanza los resultados otra vez sobre el Stores de Azure ¿vale? y cuando termina pues manda un mensaje de nuevo de he terminado ¿vale? mi simulación el nodo maestro ¿vale? el web role está a la escucha de esos mensajes y cuando ve que ya han terminado todas las máquinas de simular ejecuta la tarea de resolve ¿vale? crea un resolver que es lo que se va a encargar es de hacer el merge el combinado de todos los resultados ¿vale? y una vez que ya tiene los resultados combinados tira abajo todas las máquinas que han llevado a cabo la simulación para que no nos cueste más de la cuenta ¿vale? y por último el fin de la simulación marca como guarda en el S.Q.Azure los métodos correspondientes a simulación terminada ¿vale? y envía un email al usuario diciendo bueno ya tu simulación ya está finalizada puedes descargar los datos ¿vale? los resultados bueno nos centramos en esa parte de MapReduce ¿cómo hacemos la paralización de las simulaciones? en este caso este dominio la simulación de Monte Carlo lo hemos tenido bastante fácil porque como bien ha dicho Héctor es paralizable en sí por naturaleza ¿cómo se paralizan ¿cómo se fragmenta una simulación en n partes? pues dividiendo el número de historias de esa simulación por n ¿vale? si teníamos 10 si simulamos 10 historias si tenemos 10 máquinas pues cada máquina va a simular solo una historia ¿vale? es muy sencillo entonces como veis la mayoría de códigos de Monte Carlo directamente cogen esa configuración de número de historias parámetros la geometría y todo por archivos de configuración de texto ¿vale? entonces nosotros hemos seguido la misma dinámica como debe ser no intrusivo y no debemos dejar que ese código de Monte Carlo opere tal como lo haría en una máquina normal lo que hacemos es que nuestro mapper modifique esos archivos de configuración para dividir el número de historias entre n máquinas ¿vale? pero claro tiene que ser multiaplicación ¿cómo hacemos que ese mapper funcione para Gen4 y para Penélope dos Monte Carlo de ejemplo pues lo que hacemos es lo parametrizamos con unos parámetros de MapReduce que básicamente le van a decir al mapper en este código de Monte Carlo tienes que modificar aquí para hacer la paralización ¿vale? para fragmentarlo de modo que una vez que actúa el mapper tendremos una entrada B ¿vale? una entrada diferente ya fragmentada de la que se nutrirán los ejecutables en las máquinas de los worker roles ¿vale? de modo que ahí lo veis si tenemos 10 elevado a 15 historias y pasamos a 5 máquinas pues cada una simulará 2 elevado a 15 historias bueno el Reduce pues sigue la misma dinámica lo que básicamente lo que obtenemos de estas simulaciones son unos archivos de texto de distribuciones de ciertas magnitudes como energía dosis y siempre están formateados por columnas ¿vale? tienen ese aspecto que ves ahí de modo que el Reduce lo tiene fácil simplemente con unos ciertos parámetros de configuración le decimos qué columnas son de magnitudes qué columnas son de incertidumbres y él se encarga de hacer el Reduce ¿vale? ambos ¿vale? esa parametrización que llevamos a cabo del MapB Reduce se la proveemos ¿vale? a CloudMC con unos DSL que hemos diseñado que como veis ahí pues son archivos de texto muy sencillitos en el que le dices en qué sitio tiene que tocar para reducir el número de historias donde está en el caso de la entrada del Map ¿vale? y en el caso del Reduce pues qué columnas son de incertidumbre qué columnas son de una magnitud etc. Bueno voy un poco rápido ¿vale? porque me queda poco tiempo la elasticidad lo que os he comentado necesitamos que los recursos no sean reservados sino que para cada simulación se provean los recursos y después se eliminen ¿cómo lo hemos conseguido? pues utilizando Windows Azure Service Management que nos provee lo bueno es que nos provee una interfaz muy sencilla para funcionar es una interfaz REST con archivos de configuración la parte negativa es que el mínimo de distancias que nos permite bajar es a 1 no nos permite bajar a 0 que sería olvidar y también la pega más grande que hemos encontrado es que no podemos decirle a cierta máquina que se elimine solo podemos decir el número no podemos decir cuáles se tienen que eliminar que eso nos interesa bastante para entornos multitenant ¿vale? bueno Radar nos ha ayudado Radar es una herramienta de generación de código que como entenderéis pues este proyecto que hemos llevado a cabo en un año en simultáneo con nuestros trabajos y demás en fines de semana pues necesitamos bastante reducir los tiempos de desarrollo hemos utilizado una herramienta de generación de código que se llama Radar con un tipo de generador en concreto que es la fórmula Azure ¿vale? que nos ha permitido desarrollar todas esas partes todas esas partes código generado ¿vale? toda la parte de SQL Azure repositorios entidad de servicio y la capa de interfaz de usuario utilizando SPNM pues todo esto ha sido generado automáticamente y lo que nos ha permitido es centrarnos en cómo resolver más reduce cómo resolver el provisioning un poco centrarnos en lo importante ¿vale? del dominio y bueno hemos aplicado esta plataforma a ciertos casos reales de básicamente casi todos de la tesis de Héctor por ejemplo este es un caso de un tratamiento de un melanoma de ojo ocular ¿vale? en los que se aplica un aplicador oftálmico con semillas de yodo y la simulación pues lleva a cabo 3 por 10 elevado a 9 historias ¿vale? utilizando el código Montecarlo Penélope los resultados pues ahí lo podéis ver en una instancia pues en condiciones normales tardaríamos 30 horas en simularlo con Claude MC utilizando 64 instancias hemos logrado 48 minutos ¿vale? una aceleración de 37 veces ¿vale? y también a partir de este caso pues hemos estudiado un poco cómo se comporta a medida que cambiamos el número de instancias como veis ahí para dos instancias pues no íbamos casi a 900 minutos a medida que íbamos disminuyendo o sea aumentando el número de instancias iba disminuyendo el tiempo pero con una una gráfica como la que veis ahí ¿por qué? porque aumentan los tiempos no paralizables ¿vale? y los que no son dependientes de o sea aumentan los tiempos no paralizables que son dependientes de cuántas máquinas tenemos es decir cuantas más máquinas tengamos más tiempo tardamos en hacer por ejemplo operaciones como el reduce o el map ¿vale? entonces pues eso hace que la gráfica tome esa esa curvatura también nos planteamos a lo largo de todo el desarrollo porque estaremos reinventando la rueda básicamente para ver alternativas ¿no? no en sentido negativo porque también nos sirvió un poco este proyecto para aprender todo este conjunto de tecnologías y de estrategias ¿no? pero bueno hemos ido viendo las alternativas que teníamos aparte de hacerlo nosotros desde cero sobre Windows Azure la fundamental bueno ya habéis escuchado hablar hoy de ella es Amazon Elastic Map Reduce el punto negativo que nosotros le encontramos aunque nos cubriría perfectamente pero el punto negativo es que estamos bastante adecuados a trabajar con .NET y es un poco complejo aunque ahí os pongo un link de que hay algunas alternativas o sea a trabajar con Elastic Map Reduce utilizando C Sharp con Mono o algunas alternativas pero no es sencillo ¿vale? no es directo otra de las alternativas es Hadoopon Azure que ha sido lanzado las primeras previews este año en 2012 y bueno una pequeña pega que hemos visto es al principio que tenías que reservar el tamaño del cluster ¿no? eso iba en contra de nuestra nuestra premisa de que tenemos que ser bastante elásticos ¿vale? y bueno un poco el roadmap podéis ver ahí seguimos probando con más códigos de Monte Carlo estamos estudiando pues soportar diferentes tipos de map y reduce de modo que tú se lo proveas no solo como una parametrización de mapper y reducer sino directamente tú le proveas tu forma de hacer el map y el reduce como por ejemplo utilizando MEF también hemos planteado hacer un SDK para construir esos paquetes que tú puedas subir a CloudMC ¿vale? y también un entorno que nos interesa mucho pero que tenemos problemas técnicos es el multitendon o sea que muchos usuarios puedan acceder a CloudMC a tirar sus simulaciones aquí nos encontramos con el problema que os he comentado de que no podemos hacer scale down de una instancia en concreto ¿vale? y bueno cuestiones no creo que me haya dado tiempo a simular todo ha terminado una máquina y el resto está simulando yo tenía planeado unos 20 minutos de simulación y creo que ha sido menos lo que hemos tenido pero bueno una vez que termina una vez que termina una simulación como esta cuando todas las máquinas llegan hasta el final el investigador directamente recibe un correo en su cuenta de correo ¿vale? en la que haya configurado y tendría estaría en el caso de esta de la prueba GEN4 ¿vale? que es una una simulación que ha finalizado nos saldría el iconito para descargar ¿vale? y directamente podríamos llegar aquí y descargar nuestros datos aquí tendríamos nuestro zip que tiene los resultados que los resultados de esa simulación ¿vale? un poco para que veáis pues esta es una distribución de dosis típica de resultados de una simulación con Monte Carlo ¿vale? es lo que obtendríamos de esa simulación está casi terminando pero no sé si creo que no nos va a tiempo bueno preguntas está a puntito hola hola me llamo Roberto bueno muchas gracias por la presentación me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención una cosa que habéis comentado del tema de las semillas de inicializar las aleatorias vosotros que simuláis un modelo físico que es determinista y por eso tenéis que inicializar aleatoriamente o igual no lo he entendido aquí creo que lo que los generadores de números aleatorios no son realmente realmente no no están generando números completamente aleatorios se llaman pseudo aleatorios es decir que tú le tienes que dar una semilla inicial y a partir de esa semilla eso tiene un algoritmo numérico que te va generando una secuencia de números que conociendo ese algoritmo tú la puedes predecir pero lo importante es que se comporten como si fueran aleatorios es decir que te vayan dando una distribución de números que tú sin saber de dónde te viene a ti te parezca que sean aleatorios entonces si siempre utilizas la misma semilla siempre estás generando la misma secuencia por tanto siempre estarías reproduciendo la misma simulación o sea tendrías en el caso de una partícula que la simula varias veces pues siempre estarías obteniendo el mismo recorrido o sea por eso lo de inicializar cambiar estas semillas iniciales para obtener otra simulación diferente Vale y luego al final como resultado final ¿qué obtenéis? es decir es que lo que no me ha quedado claro es el tema de si tenéis un modelo que tenéis que optimizar de alguna manera ¿qué resultado tenéis? ¿al final la trayectoria óptima? o el el resultado final o sea la reacción al ir transcurriendo por la materia pues va sufriendo interacciones las cada partícula va interaccionando y en esas interacciones van depositando energía esa energía se deposita en forma de ionización de los átomos del medio esta energía es lo que se llama la dosis la dosis es energía por unidad de masa y esta energía que se va liberando es lo que daña por ejemplo los tejidos biológicos es decir la reacción al pasar por el núcleo de la célula ioniza el ADN o sea libera una energía esta energía en forma de ionización ioniza el ADN y de forma que la célula la deja incapaz de reproducirse por lo cual a la hora de pasar a la siguiente generación moriría entonces el resultado de una simulación generalmente puedes sacar muchas cosas pero generalmente lo que obtienes es una distribución de dosis una radiación que incide en un material y el resultado es la dosis en ese material pues tú defines un grid para ir acumulando en cada voxel la energía debida a esa radiación tú tienes una distribución de esa dosis que es lo que en un tratamiento de radioterapia se calcula esa distribución para volumétrica dentro de lo que sería la imagen del paciente que normalmente está en forma de una imagen de un tag pues ahí se selecciona el médico pinta los volúmenes que hay que tratar entonces lo que queremos obtener es la distribución de dosis sobre ese medio que en este caso es un paciente la última pregunta hola buenas muchas gracias por la presentación está genial y quería preguntaros que bueno al principio dijisteis que como ahora es inviable hacer este computo en un hospital lo que se hace es utilizar tablas de aproximación de un hospital